Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a estudiar el receptor de la célula B o lo que es lo mismo el BCR. Los objetivos de aprendizaje es que descubráis la estructura del receptor de la célula B y que podáis identificar los distintos componentes que forman el BCR, tanto el receptor por sí mismo como las moléculas que están asociadas y se denominan coreceptores y que forman el complejo del BCR. Bien, el receptor de la célula B no es ni más ni menos que un anticuerpo que mediante alternative splicing ha adquirido regiones transmembranarias que lo permiten que esta molécula esté anclado a la membrana. Estas regiones transmembranarias son regiones en las cuales predominan aminoácidos hidrofóbicos y que ya que os digo que por alternative splicing se eligen unos segmentos que tienen o bien la región transmembranaria o bien carecen de esta región transmembranaria y tienen dominios que son dominios que se denominan CIT y que corresponden con la molécula soluble. Bien, en la región citoplasmática del BCR, las colas C terminales, es la región C terminal de las subunidades que corresponden con la cadena pesada de las inmonoglobulinas, son pequeñas y no son capaces de transducir ninguna señal. Bien, en el dominio de las regiones constantes vamos a encontrar dominios que son de tipo IG-like repetidos, en este caso como es una IG-M vamos a encontrar cuatro dominios IG-like constantes en la cadena pesada y un dominio IG-like variable. Y por otro lado en las regiones de las cadenas ligeras tenemos un dominio IG-like variable y un dominio IG-like constante. Pues bien, como hemos dicho el receptor de la célula B no es capaz de transducir señales, pero sin embargo la célula que porta el receptor de la célula B tiene que ser capaz de percibir que el receptor de la célula B ha interaccionado con un antígeno en las regiones FAB del receptor. ¿Y cómo lo consigue? Pues porque en el receptor de la célula B, además de la inmonoglobulina transmembranaria, también tenemos unas moléculas que tienen en las regiones citosólicas dominios ITAM, dominios de activación, y esta molécula es ni más ni menos IG-alfa e IG-beta, también denominada en la nomenclatura de los CEDES, CD-79A y CD-79B. Pues bien, estas moléculas son las que están encargadas de transducir la señal de activación cuando el receptor de la célula B interacciona con su antígeno. Bien, además de esta molécula IG-alfa e IG-beta, en lo que es el complejo del BCR hay otras moléculas. La primera molécula es CR2, que es el receptor del complemento C3D, también denominada en la nomenclatura de los CEDES, CD-21. ¿Vale? CR2 es capaz de interaccionar con C3D, de forma que va a permitir que el complejo del BCR no solamente reconozca antígenos en el patógeno, sino que también reconocerá moléculas del complemento que están opsonizando el patógeno. Además de este CD-21, también tenemos otra molécula que es CD-81, también denominada TAPA-1. Esta molécula, si nos fijamos estructuralmente, tiene cuatro dominios, cuatro regiones que atraviesan la bicapa fosfolipídica, desde la zona N-terminal a la zona C-terminal. Además de CD-21 y CD-81, también hay otra molécula muy importante en el complejo del BCR, que es la molécula CD-19. CD-19, igual que sucede con IG-alfa e IG-beta, tiene dominios ITAM en la región citosólica. Estos dominios ITAM son dominios que son potencialmente fosforilables y son los dominios que van a iniciar esta cascada de señalización. ¿Qué es lo que sucede? Que tanto CD-21 como la zona citosólica del anticuerpo unido a la membrana son capaces de interaccionar con quinasas de la familia SRC. Ejemplos de ellas serían LIN, FIN o BLK. Pues bien, cuando hay crosslinking, cuando hay muchos receptores de la célula B con muchas moléculas CD-21 interaccionando con el antígeno, aumenta el número de estas quinasas de forma que empiezan a autofosforilarse y activarse. Y empiezan a, cuando se han activado, a fosforilar estos dominios ITAM. Cuando estos dominios ITAM que están en la IG-alfa e IG-beta y también en CD-19 se fosforilan, sirven ya como puntos de anclaje para otras moléculas que van a iniciar la activación de la célula B. En conclusión, el BCR no es ni más ni menos que un anticuerpo que está anclado a la membrana por una región hidrofóbica. CD-79A y CD-79B se van a encargar de iniciar el mecanismo de traducción de señales, aunque otros correceptores son también necesarios para que esta señal sea más potente y se inicie realmente. Y entre ellos tenemos a CD-21 que interacciona con el complemento y a CD-19 que tiene estos dominios ITAM potencialmente fosforilables. Esto es todo.